qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con de the space 3 para expo 360 bueno muchas gracias a matías gonzález y aviciando con el negro por comentar el episodio anterior hoy ya les digo que voy a intentar grabar al menos dos episodios así que bueno una porque te van a jugar obviamente y otra para tener contenido para para la semana no dejar el canal parado tanto tiempo y la serie parada tanto bueno acá tenemos el episodio anterior cositas que ya habíamos agarrado porque como les comenté al final del episodio anterior el juego graba pero no graba escapamos esto sabía distinto che antes habíamos ido al 1 no graba pero no graba como los juegos de antaño yo recuerdo que jugaba por ejemplo al duke nuke en 3d al doom al 1 2 todos esos vos podías guardar es la solución de guardar y guardar con un service tail no como son hoy los ordenadores así de esa manera voy a continuar ahí mismo en el punto donde lo guardabas eso estaba muy bueno la verdad bueno acá tenemos el enemigo este durmiendo todo esto lo habíamos visto ya me encanta que los carteles estén traducidos puente personal autorizado solo personal autorizado reservas energéticas preparadas funciones de cartas desactivadas esto no lo habíamos visto creo registrador activado preparados para la deceleración cuando quieras eduars recibido val dirígete a mí como comandante mientras estamos retrocursores activados ooooh tranquilidad mueren manos ahora secos vislales el dirige a ver a todos los peores que no aparezcan tomá tomá con carne picada y después me hago altos pati vamos a cambiar de arma y vamos a recargar hay poca munición cuánto tenemos munición a ver uy boludo no me queda nada tenemos un montón de medicina podríamos volver y guardar cosas en la caja fuerte pero vamos a intentar seguir con lo que tenemos yo calculo que el juego no me va a dejar tan en banda y me va a dar cositas ahí está con el botón y sin apuntar me llené el estabilizador usando los cositas de esos esta es una puerta de estas que se abren en algún momento porque acá está cuando está en naranja no lo podés no es como que está en espera así que nada tenemos que seguir el caminito queramos o no queramos si queremos avanzar así que para allá vamos uy 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 que es esto me cagué todo pensé que era una a ver qué onda dice pulsa hacia arriba para equipar bien mantén el de apuntar y sigue el radar mantén para enviar ah listo si ahora me acuerdo esto es lo que me decía el negro creo lo que pasa que qué feo que no te dejes ver toda la pantalla cuando te tape la cabeza del personaje boludo es bastante feo eso no sé si no entiendo bien para dónde lo tengo que enviar esas ondas que se ven parecen que indicasen algo pero no sé si porque ven que para todos lados salen las ondas ah no en realidad en realidad para allá está marcando algo o sea como que el embudo muestra que se abre para aquel lado no entonces yo hago así recolector de recursos activado recolector de recursos activado abundancia de recursos cerca veo riqueza en mi futuro nuestro en nuestro futuro de acuerdo solo en el suyo y y amiguito te vas te quedas ahí si sigo encontrándome extremidades voy a tener que llamar a la policía no estará usted desmembrando gente verdad señor jajaja qué poronga de robot boludo más vale que me traigas cosas eh hijo de puta si me acusa de desmembrar gente boludo podés creer vos más estabilizador que la verdad no lo uso mucho pero esto parece una efigia ahí en el galpón guardada seguimos la ruta me voy a llevar esto si yo hago así y suelto al apuntar se cae no? donde vas bicho? bueno vamos a dejarlo que vaya a su bola su su ahhh como lo fue? vale hermano como chupa bala esta mierda? que está atrás que está atrás que está atrás que está atrás se ponía así bien eh como chupa bala la metrallocita esa y me da la sensación de que no hace tanto daño eh parece que me timaron ahí con el DLC jeje yo que quería hacer trampa boludo y no me dejan eh vamos a llevarnos la vida que vida es lo que nos está sobrando por ahora en el inventario y lo que me está haciendo falta es munición eh así que vamos a seguir usando la cortadora de plasma acá al menos uh esto si me acuerdo de ellos le podías volar la la manito hinchada y y explotaban los hijos de puta una cosita gracias uh no 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 corre 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 jeje qué qué vos digo que te dan San Guchito ehhh nah te erased te et more, tu imane, te erased te pico me echo de mierda jeje jaj jaja pero esteategian asi que aparecen mas enemigos o por lo menos da esa sensacion Igual estoy diciendo que parece mucho más enemigo Y en el capítulo anterior tuvimos bastante Bastante flujo de acción Matamos al hemorroide gigante Pero más que eso, creo que no Bien, banco de trabajo, esto me viene excelente Upa Esto están reviviendo a los bichos Eh, hola señores Ah, tengo uno pegado en la palda Hijo de puta Es verdad lo que dijo Matías Que son bastante esponja de valor Hijo de puta, me desapareció el otro cuerpo Vamo, me cago, boludo Son bastante esponjitas los hijos de puta Esto, eh Bien, un registro textual A ver de qué trata Registro textual encontrado Pulsa back para verlo Inicio de la transcripción Terranova Charles Skoski Sam, tienes que ver esto Tim Krusman Me ha enviado la imagen desde el planeta ¿Son lo que creo que son? Eh, ¿en qué piensas? La capitana se pondrá furiosa Si descubre que estás filtrando información confidencial A la ligera Eh, ¿crees que nos han traicionado Eh, hasta aquí por esto? ¿Crees que nos han atraído? No, no, traicionado Hijo de puta que soy Eh, déjalo estar Eh, cuando menos sepas Mejor, créeme Fin de la transcripción No leo los nombres Porque son un trabalengua para mí Pero bueno, se entendió, ¿no? Que es una conversación entre dos personas Y están Hablando de lo que se están encontrando en el planeta Bueno, a ver Vamos al banquito Y vamos a organizar un poquito El inventario Creo que podíamos fabricar munición también Eh, tenemos motor hidráulico Armazón Eh, nuevo circuito encontrado Todas estas cosas creo que ya se descartan Logro desbloqueado, mi colega A ver qué dice Logro Dice Obten recursos de un robot saqueador En un banco O sea que el robot anda por ahí Y me está trayendo cositas, eh ¿Tenemos tusteno? 6 de tusteno Oh, bien Bien por ahí Eh, ¿qué dice? Entre recursos de robot disponible Le damos a continuar Oh, nos dio más cositas Mira, tenemos Nos encontró 11 de tusteno, boludo Viene ahí el robot Hijo de su madre Sirve, eh Bueno, tenemos mejoras de arma Fabricar objetos Vamos a la caja fuerte Y, bueno Que dice abajo Las opciones que tenemos Mover, compartir, vender Ah, podemos vender Pero Cuando vendemos ¿Qué nos da? Porque acá no nos manejamos Con plata, ¿no? Dice ¿Vender este objeto? Ah, esto nos da gel Ok ¿Y esto? Nos da Transductor Vamos a vender esto A ver Esto también Las balas que nos dan Chatarra Ok Vamos a vender un par de medicinas Que tenemos muchas Estos nos dan recursos Yo supongo que Podremos Si encontramos Lo adecuado Podremos fabricar Nuestras medicinas Nuestra munición Fabricación de arma Vamos a ver Dice Fabrica arma nueva Podemos hacer munición A ver Diseños Monta de armas Mejora de armas Mejora Más circuitos Fabrica objetos Acá podemos fabricar Y podemos fabricar munición Que nos cuesta 100 de chatarra Tenemos 1398 Casi 1400 Y cada 100 de chatarra Nos dan 5 balas Un poquito caro, ¿no? Sabes que no me voy a gastar todo Voy a estar muy amarrete En esta serie Me parece Disculpe por los ladrillos De los perros Lo más estoy grabando La tarde Y se Y vos andás a ladrar afuera ¿Estás la hija de puta Acá en la pieza? Me está acompañando acá Y Y se cree que puede ladrar Desde acá Andás a ladrar a la puerta No te quedes acá Andás a tu menesteres De perrito Allá Al portón No hay que salir Porque hace frío Está todo re feo Oh, más de estas mierdas Toma 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 Ah, muere, muere Oh, se me pegó Se me pegó Ahí, ahí, hija de puta Cuando te las sacás de encima Mueren, ¿no? Sí, menos mal Porque si no Seguro se te suben 500 veces Vamos a llenarnos la vida Y vamos a seguir avanzando Con lo que tenemos Oh, los gorditos, boludo Tengo miedo Eh, esto sí que pasa en la puerta Ay, tengo uno pegado acá Salí, salí Corre, corre Ahí se fue Ahí se fue ¿Y sale por otro lado? No 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 No, mierda Toma, guacho La red cabió Como así Y agarramos todo lo que es Agarramos esto Ahí viene el gordito Si le clavo esto en la panza Uy, le re Dame un munición Gracias Toma eso Si Perfecto Esto creo que me lo había dicho Matías Una vez Que yo me había equivocado Que una vez que mueren Ya no explotan Y está bueno Porque así puedo recuperar Un poco de ítems De los cadáveres Que dejen los gorditos Ahí Porque Yo pensaba que sí Que explotaban Me había confundido Alguna vez No vi bien la secuencia Y pensé que Que había explotado Que había explotado Después de muerto El bicho Acá atrás Esto parece que es Es una estación ¿No? Sí Ah, mirá Los típicos trenes Pero esto está Como apagado Así que Le ese por aquí Hola señor Ah, más bicho la puta Madre Alas Capita Que parisa me están dando Por favor Dominio curativo Claro, me estoy curando Cada 5 segundos Vamos a activar esto Mirá Qué bueno que está El mecanismo Uy, se ha roto Monorail Diríjanse a operaciones Estructurales Para retirar La obstrucción Ok Desbloquea El monorail ¿No? Los objetivos Estoy atrapado En la estación Operaciones estructurales Está cerca Desde allí Verás las vías Gracias Paquette Ni idea mirada Hasta que consiga Desbloquear El ferrocarril Probablemente Parte de la carga Del casco De la Terranova Esté obstruyendo La ruta Así que bueno Tenemos que ir A solventar Otro problemita Que se ha presentado No podemos usar El monorail Monorail Cajita Agarramos algo Que no lo llegué a leer Seguramente Recursos Recursos Eh hijo de puta Muchitos de mierda Los odio Vamos a los odio Ah mismo podemos correr Para atrás Están Me parece que están Reviviendo un fiame No hay долго No hay Sí Eso es Hay que romperlo Todos los bracitos Que vas sacando Creo Y largaba Esto Largaba bichos Creo que el otro... Te disparaba Largó algo copado Caja de piezas de repuesto Perfecto Y se murió Un ascensor ahí Bloqueado por el momento parece Puto... Toma Elevador El ascensor Máxima carga 500 kilos Creo que vamos bien entonces Ahí se está volviendo algo Este juego técnicamente loco es sublime Ahí tenemos un reproductor de audio Muchas cajitas Dame esto Y dame esto, gracias Y que tenemos por acá Reproductor ¿Qué les cuentan? ¿Estás ahí? Si vas a preguntar por las cámaras criogénicas Olvídalo ¿Cámaras criogénicas? Son ataúdes dits Congelan soldados en el planeta Y los almacenan en nuestro compartimento de carga ¿De qué va esto? Sabes que no puedo hablar de ello Valery, venga Me lo debes ¿Recuerdas? Oye, no sé mucho más que tú Son los equipos de excavación Los mandan a ese agujero dejado de la mano de Dios y... En fin, cuando vuelven a ir... Algo raro... Tú poslos a buen recaudo Que no me quito a majar de encima Vale Pero esto no acabará bien Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Que no acaba bien Bueno, otro mes... Otra mesa de... Un banquito de trabajo Bastante seguido uno del otro Vale Ya veo el problema Alguien ha dejado bastante carga en las vías ¿Puedes desvelarnos? Debería poder Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea Diseño, ¿no? Campo compacto de eyección dirigida A una pieza entera para... Para modificar armas A ver que hay acá... Chatarrita Segundo del chatarra Y vamos a ver este registro que hice Del Terranova Registro personal Teniente... Eh... Kettle Las colonias están en guerra Y enviamos una flota entera A recoger... Piedrecitas A la nada ¿Qué diablos estamos buscando? ¿Un arma secreta? Todos los días recibimos cosas extrañas del planeta Artefactos, muestras biológicas Y soldados muertos Estoy hasta el gorro De permanecer en la ignorancia Ha llegado el momento de hablar con Dietz Ok Todo lo que estaba pasando, ¿eh? Y acá tenemos... Activar Y activamos Ah... Y esto... A ver... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah... Esto es como un... Tengo que armarlo, ¿no? A ver... Eh... Que yo me entere... ¿Así? 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 ¿Y ahora? ¡Ja! 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 A ver... Esta... La ponemos así... ¿Y esto así? A ver... ¿Así, no? ¡Ja! ¡Ja! Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Esto parece un tetri ahí... medio raro! Eh... A ver... La pieza de la izquierda... ¿Qué carajo es? Esto parece que tiene una boca ahí... ¿Qué iría con esto así? Perfecto... A ver... A ver... ¿Capaz que las cosas van siempre para arriba? ¿Así? No... ¿Este parece que va así? No... Eh... No lo estoy entendiendo... A ver... De esta manera... Ah... Ahora sí... Para abajo... Entonces las mierdas esas que... No sé... cómo llamarlos que están en el centro tienen algún alguna indicación a ver, esto tiene acá un triangulito y acá también, así que lo ponemos así pimba eh, hasta cuándo tengo que hacer esto? esto tiene esto acá y esto ahí pimba, la mierda ¿está bien? parece que sí, ¿no? alerta, problema de carga en la plataforma 4 fallo de contención detectado anomalías biológicas presentes procedan con precaución okey dokey hola amigo ¿cómo te va? y del otro lado también, ¿no? calmadito, papá, calmadito me está midiendo por la espalda esto me escumpieron, un guascazo mal me parece que me dejaron lento así bueno, tampoco fue para tanto, eh che, pasé por arriba de algo me pareció me pareció que había pasado por arriba de algo y que no lo agarré bueno, ahí cargamos el estabilizador esto ya lo vimos esto ya lo vimos ahí tenemos el banquito aquí como estamos con el inventario vamos a echar un vistazo así dejamos esto, esto esto también ¿el robotito qué onda? ah, qué boludo el robot, a ver creo que lo tengo que lanzar de vuelta, me parece a ver si hago para arriba claro, claro, claro y ahora tendría que lanzarlo yo quise vamos a dejarlo por ahí un recolector de recursos activado un recolector de recursos activado madre mía iniciarse siempre es como volver de la muerte ojalá arreglaran eso jajaja hola amigo ¿todo bien? jajaja salí, escape el sol jajaja jajaja magia jajaja un brujo lo hizo como dijo el negro jajaja no sé qué estás diciendo robado yo me voy a la mierda es más me voy a la mierda parece la cocha la mierda ¿qué pasó? en este juego en los ascensores siempre pasa una forrada jajaja 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 esperar a hacer algo esperar a morir no sé teníamos que esperar nada más y ahora dónde estamos terreno de operaciones estructurales mira qué bueno el póster eh un audio vamos a escucharlo tucker edwards puedes venir a operaciones estructurales necesito ayuda con las cámaras criogénicas tac estás ahí que te dé mi trabajo voy a traer aquí vuestros traseros no limpiarlos al llegar eres un holgazán tucker lo sabes ¿verdad? procedo de un largo linoje de holgazanes sam que te ayude sekoski con tu circo de monstruos es el amiculo y hará lo que sea para impresionar a la comandante la misión requiere un esfuerzo conjunto tucker un día de estos vas a tener que hacer algo por el equipo un día de estos sam pero no hoy hoy no mañana bueno única puerta abierta hey ¿qué le pasó esto? ¿lo vieron? se movió no sé qué hizo estaba como flotando y cayó cosas que pasan ¿no? es muy normal seguramente eh chicos si tenéis poca munición no olvidéis vuestros módulos cinéticos encontré esta grabación cuando estuve en la estación titán ah la grabación del 1 creo o del 2 no me acuerdo del 1 me pasa usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos y volver a lanzárselas observa observa pimpi yo sobreviví 3 horas con este truco lo ves hay que volver a lanzar muy bueno muy bueno el detalle aquí está mostrando las cosas que he aprendido en juegos anteriores ¿no? oyei este tiene una pinta de que estamos más vivo agarramos esto vamos vamos alguien que venga dale guacho me viene nadie bueno bajamos esto acá por las dudas agarramos esto así bimbo bien yo acabo de subir por acá ¿no? si si por la puertita agachadito 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 cuantos vamos allá eeeh 29 eh uuuu bueno amigo y no me dejaron traer la mierda de allá atrás ¿no? estoy seguro que me viene uno por la espalda no menos mal menos mal eh y este no te deja cuchillas que manera de dar medicina a los bichos estos eh te dan los tarritos chiquititos pero te dan a montones otra puerta con este nueva con esta nueva mecánica de de girar la mierda con la con la con la energía cinética esa estamos en otra parte del che a ver que no me dejen caer eso en la cabeza que me hacen pija bol en otra parte del coso ¿no? pero eso es del ay que no se galpón o a ver un almacenamiento lo que sea miren una energía mediana y llevamos 30 señores así que nada lo dejamos por aquí yo voy a ver si sigo grabando y nada nos vemos en el siguiente video como siempre digo muchísimas gracias por estar ahí del otro lado por la buena onda por todo por los comentarios por los likes y hasta no no